Para el ciclo escolar 2020-2021 se espera el ingreso de cerca de 11.500 nuevos alumnos en el nivel medio superior y de 9.000 alumnos más o menos en el nivel superior, los cuales podrían ingresar en más de 170 planteles entre privados y públicos en todo el estado. Así lo confirmó el director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Carlos Arturo Figueroa Balam, quien señaló que el 82% de los alumnos que terminan la secundaria se incorporan a la preparatoria y buscan que transiten y concluyan el nivel superior. Tenemos capacidad instalada para recibir a todas, pero es importante recordarles a todo mundo que no todo mundo puede entrar a la misma preparatoria. Tenemos servicios no escolarizados, hay una propuesta federal muy buena que es la Universidad Abierta a Distancia de México, junto con instituciones locales que también ofrecen el servicio en línea. En la ciudad de Campeche es el listo campechano, la autónoma de Campeche, ya CITEC está topado. Básicamente las preparatorias de las dos ciudades más grandes, que es Carmen y Campeche, las públicas, están, si no al tope, sí hay mucha demanda.